Igual que como funciona siempre, se atiende las 24 horas, va a ser fin de semana, así que solo emergencias. Todos los días atendemos de 8 a 8, todo lo que sea consulta por golpes, traumatismos, cualquier tipo de laceración, molestias. Eso se atiende todo durante los fines de semana en guardia y durante la semana turnos y también en la guardia, como siempre. La recomendación que estamos haciendo este año y toda la movida que está haciendo el municipio es tratar de evitar el uso de pirotecnia, porque por más seguridad que se tenga siempre puede haber algún accidente o algún descuido o cañita voladora que termina en un departamento y le pega al que vive ahí que está en el balcón brindando. Entonces la recomendación este año es directamente no usar pirotecnia, tratar de evitarlo directamente.